Tranquilidad ahora punta. Hoy los mostradores de Lufthansa en el aeropuerto de Frankfurt permanecieron cerrados hasta el mediodía. La mayoría de vuelos nacionales y europeos fueron cancelados. Los únicos vuelos operativos eran los de larga distancia, por ejemplo, a Nueva York. Varios miles de pasajeros se vieron afectados, pero el caos no llegó a las terminales. La huelga estaba anunciada. El sindicato alemán Verdi convocó este paro para aumentar la presión ante la ronda de negociación del convenio colectivo que tendrá lugar mañana. Exigimos un incremento salarial del 5,2% y mayor seguridad para los empleados. Lufthansa planea reducir su plantilla drásticamente. Por eso queremos garantías para los trabajadores. La oferta de Lufthansa. Los 33.000 empleados del personal técnico y de servicios deberán renunciar a cualquier aumento salarial durante dos años y trabajar una hora más a la semana. Una propuesta inaceptable para el sindicato. En caso de que Lufthansa se aferre a esta oferta, Verdi considera convocar nuevas huelgas. Por el momento no hay solución a la vista.